Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Hoy vengo a hablaros de este Oppo Find X3 Pro que llevo utilizando, bueno, algunos días y sobre todo de la versión de software exclusiva que lleva este terminal No es ColorOS normal, es ColorOS 11.2 de momento, reservada únicamente para este teléfono Te voy a contar todas las novedades y por qué creo que ColorOS en este caso y Oppo están enfocados al arte Veamos, empezamos, evidentemente hay que hablar de Color, ColorOS, Color, la propia palabra lo indica Es el tratamiento que le han dado a este Oppo Find X3 Pro, sobre todo en cuanto a cámaras, la tecnología de color para que no haya diferencia entre el grano angular y el sensor normal, la pantalla, una pantalla capaz de reproducir 10.000 millones de colores, es decir, pantalla de 10 bits, que es algo poco habitual en teléfonos de hoy en día y que creo que le da un valor añadido, bueno, pues ¿cómo han hecho este software precisamente para aprovechar este color? ¿Cómo lo han intentado dar ese toque especial para que sea realmente llamativo? Bueno, pues lo han hecho con varias fórmulas, una de ellas son los cambios visuales Cambios visuales entre los que encontramos, por ejemplo, la manera de aprovechar esta pantalla de 10 bits precisamente Es decir, digamos que ColorOS 11.2 reproduce el color de manera más natural, más precisa, más fiel a la realidad Y esto lo consigue evidentemente con una paleta de colores que, más lejos de ser colores súper llamativos y cosas así No, no, son capaces de ver colores, digamos, mucho más sutiles de lo que estamos acostumbrados Esto lo vemos en todas las partes del sistema, desde el panel de ajustes rápidos hasta los propios fondos de pantalla Que, ojo, hay dos fondos de pantalla nuevos Pero también el resto de fondos de pantalla de la marca han sido rediseñados para aprovechar precisamente esta tecnología de color Con lo cual, en la pantalla de este Fine X3 Pro, esos fondos de pantalla cambian totalmente Perfecto, y una cosa es la pantalla, pero ¿cómo representamos el color mediante sonidos? Bueno, pues Oppo, en este caso, ha decidido colaborar con una de las personalidades más importantes del mundo de la música Como es el alemán Hans Zimmer, que es, entre otras cosas, uno de los compositores de bandas sonoras tan importantes como Piratas del Caribe Gladiator, entre otras muchas, ¿no? Estamos hablando de un personaje bastante top Bueno, pues ha sido el encargado de trabajar en la parte de sonido de ColorOS 11.2 Y ahí nos encontramos cosas tan llamativas como, por ejemplo, los tonos de alerta o de notificación del teléfono Primero, vamos a poder elegir entre cuatro métodos o cuatro categorías Que serían el arpa de cristal, música electrónica, guitarra clásica o el que se llama marimba Que básicamente es una música electrónica un poquito especial, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, pues que cuando nos llegue una notificación a nuestro Oppo o Fine X3 Pro, en este caso No vamos a escuchar siempre el mismo tono de alerta Sino que si llegan cinco seguidas, esas cinco van a estar, digamos, entrelazadas formando una melodía, ¿no? Es uno de los puntos clave que son, no me entendáis mal, son pequeños detalles Pero me parecen muy importantes y creo que son los que le dan valor añadido a un software También en este nivel, un poquito del sonido, que me parece tan relevante en un teléfono, ¿no? Ya sabéis que siempre hablo de la vibración áptica de los teléfonos, ¿no? Me parece algo súper importante, ¿no? Para tener una buena experiencia de usuario Pues bueno, a raíz de esto también han trabajado las notificaciones No solo entendidas como color ni como sonido Sino también entendidas como algo que te puede distraer Entonces las notificaciones son inteligentes en ColorOS 11.2 ¿Esto qué significa? Pues que son capaces de adaptar su fuerza o su intrusismo, si se me permite la palabra Cuando estemos haciendo determinadas cosas Por ejemplo, cuando estamos viendo un vídeo en YouTube Pues si llega una notificación va a ser menos intrusiva Va a aparecer un sonido más bajito, lo primero, menos llamativo Que te va a volver menos loco Y además la notificación en pantalla va a ser más pequeña Cuando estamos jugando un juego, por ejemplo, de la misma manera Es decir, el teléfono va a interpretar que según lo que estemos haciendo Si estamos haciendo algo importante a pantalla completa Pues oye, la notificación va a quedar un poquito a un segundo plano ¿Te lo va a notificar? Sí, pero más discretamente Pero por supuesto esta versión no queda únicamente para el color, para el arte, para las sensaciones Ni muchísimo menos También es una versión en la que se ha optimizado el sistema Es un sistema mucho más estable, mucho más optimizado Para que el rendimiento sea lo mejor posible De hecho, la verdad que utilizar este Fine X3 Pro en el día a día Es una experiencia bastante sorprendente y bastante positiva Es un teléfono que vuela y que además nos da la sensación constante De ligereza y buen acabado También encontramos mejoras en el apartado fotográfico No solo por este nuevo modo microscopio del que tanto se ha hablado Que no deja de ser algo un poquito de marketing, un poquito llamativo Pero que no tiene una utilidad real en el día a día Bueno, pues más allá de eso se ha mejorado también el procesado de imagen Se ha mejorado la experiencia que tenemos con la cámara Incluso se han adaptado ciertos menús para que sean bastante más intuitivos Todo esto, digo y lo vuelvo a repetir En una versión que de momento es exclusiva de este Fine X3 Pro Es una versión exclusivamente diseñada y desarrollada Para un único teléfono en el mercado Que esto es algo que es rara avis O sea, es poco habitual verlo en los teléfonos inteligentes Y me parece que Oppo lo han hecho muy bien en este sentido En cualquier caso, esta versión, este 11.2 Ahora mismo es exclusiva del Fine X3 Pro Pero amigos y amigas, es muy probable Que esta versión acabe llegando a otros terminales de la marca En concreto, los más fáciles de pensar Que puedan recibir esta actualización Es el Oppo Fine X3 Neo y el Lite Que de hecho salieron el mismo día Que este Fine X3 Pro Pero por contra no van con ColorOS 11.2 Sino que van con ColorOS 11.1 El resto de terminales, pues habrá que ver Nos lo dirá el tiempo Y ver si finalmente Oppo decide Abrir esta versión exclusiva del Fine X3 Pro Al resto de terminales de la marca Habrá que esperar, como os digo Pero me parece que es un buen paso adelante Y un poco fuera de toda lógica Quiero decir, la lógica te invita a pensar Que oye, si lanzas una versión de software Lo mejor será optimizarla para todos los teléfonos Pero en este caso concreto, creo que no Creo que si quieres de verdad diferenciar Tu flagship del resto Tienes que darle un toque diferente Y eso no solo es hardware, amigos No solo es poner una pantalla increíble No solo es poner un sensor de cámara increíble Sino poner un software Que potencie todas esas funciones Que tú has añadido en el hardware Entonces, sinceramente Me parece que es una buena noticia Primero, para los usuarios de un Fine X3 Pro Y segundo, para la propia Oppo Intentar darle ese toque especial Me parece que es bastante interesante Así que nada, este es el vídeo de ColorOS 11.2 La versión más exclusiva Que encontramos en un teléfono móvil Y os digo ya Que voy a hacer un vídeo Voy a prepararos un vídeo Del me cambio a este Fine X3 Pro Porque desde luego me parece un teléfono muy interesante Eso sí Ya os digo Que igual para mí No es perfecto Lo veremos pronto Que vaya muy bien Chao, chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.